Esta es la calle Madrid, llega directo al Zoológico Nacional de San Salvador, una arteria importante que en ese momento está obstruida. Los habitantes de la Colonia Divina Providencia aseguran que ya tienen más de dos meses con este agujero y nadie les ayuda. Pues si nos afecta porque la verdad es que está peligroso ahí, que cualquier accidente vaya a ocurrir, como usted sabe que en la calle siempre anda gente manejando a su manera, entonces peligroso que venga algo y se vayan a estrellar ahí también, quizás hasta con nosotros, pero sí, esta carretera, esta calle está malísima porque como que sí está hueco, porque lo roto de las tuberías de Aguas Negras, porque anteriormente fue allá arriba, ya aquí ya repararon y más abajo también, entonces. Anda vino solo a ser más grande el agujero ahí, entonces el mob también vino, pero hasta hoy pues no han hecho nada. Para transitar por la calle Madrid hay dificultad ya que el carril está totalmente obstruido y cada día este agujero es más profundo, por lo que los conductores tienen que cargarse al carril contrario para transitar. Y que realmente es una calle principal sobre todas las cosas, verdad, y que si fueran pocos los vehículos que pasan, pues les da tiempo que ellos tengan el tiempo para que lo vean, pero es una calle principal y el hoyo es profundo. Señora me dice que ustedes lo han señalizado, los vecinos. Sí, los vecinos son los que señalizaron, la vecina, ella se tomó a bien poner esa señalización, porque ninguno de ellos ni tan siquiera esa cordialidad tuvo de venir a poner unas cintas ahí. Este inconveniente está en la calle Madrid, en la Colonia Divina Providencia, en San Salvador y los habitantes esperan ayuda. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.